Hola familia virtual En este video vamos a estar en la casa SOLO Oh my love Lorenzo y Daniela Es hora de hacer la tarea Dejen ya de estar en la tablet y jugando videojuegos todo el día Vamos Lorenzo y Daniela Dejen de estar comiendo chucherías Que ya tengo la comida preparada Vamos Lorenzo y Daniela Que estas haciendo? Dile Le estoy diciendo con la mirada que van Que le digo Lorenzo y Daniela Escuchen a su padre Que le digo Que tienen que dormir ya Ya es hora de dormir ya Si porque me voy a acostar Buenas noches Buenas noches los amamos Que deseos tengo de vivir solo Yo tambien Thank you baby sola Lorenzo y Daniela se la pasan diciendo que quieren estar solo Quieren estar solo todo el tiempo Tu y yo deberiamos irnos solos Y dejarlos aqui en esta casa Para ver que van a hacer Los vamos a dejar solos No eso no esta bien Te garantizo que nos van a extrañar Van a llorar Y al momentico van a llamarnos Mamá Papá Puedes regresar por favor Tu vas a ver No seria mala idea Mamá 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 Oh Mira que una es Mamá Papá Mamá Papá ¿A donde estan? Ay Dios mio ¿Donde se fueron? ¿Me dejaron solo? No ¿Donde esta mamá y papá? Yo no se ¿Estamos solos? ¿Entonces nos vamos a la escuela? Oh 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 Ya viene bien Abre la puerta Abre la puerta No 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 ¿Tu crees que ellos se porten bien? Ellos van a estar solos ahi Van a tener miedo Jajajajaja Si Si No No Qué No No Nosotros lo hemos criado bien Tú vas a ver que ellos van a tener la casa recogida Que van a comer saludable Que no van a hacer ninguna bulla Y es más, ellos no van a salir de la casa Y Maggie, cualquier cosa Los va a cuidar, porque ella es su hermana mayor ¿Por qué vamos a tu saludar? Yo sé ¡Caramelo! ¡Sí! ¿Qué dijo Lorenzo? ¡Ay, mamá! ¡Eso es fera! ¿Qué? ¿Estás pensando que yo estoy pensando? ¡Sí! ¡Pelota! Amigos, vamos a jugar con la pelota ¡Viste, y tú diciendo que ellos son recogidos! ¡Mira cómo han regado todas esas pelotas! Yo voy a ver, yo voy a ver quién va ¿Y ellos van a recogerlo, Betán? No, yo no voy a hacer... Yo no... ¡Ay, Dios mío! ¡Mira qué felices están! Te dije no dejarlos solos en la casa Que esto iba a ser mala idea ¡No, no, no! ¿Qué idea? ¿Qué tal fue tu idea? Jamás en la vida yo dije de dejar los niños solos en la casa Es una irresponsabilidad nuestra Tú y yo deberíamos irnos solos Y dejarlos aquí en esta casa ¿Qué? ¿Tú necesitas hacer tarea? Sí, pero hoy no hacen nada ¡Sí, Guau! ¡No lo digan! ¡Nada! ¡No tarea! ¡No nero! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Tengo hambre ¡Vamos a comer pizza! Sí, pero ¿cómo? ¿Verdad? No tenemos dinero Hola, yo quiero combinar una pizza ¿Están pidiendo pizza? ¿Están pidiendo pizza? ¿Con qué no van a pagar? ¿Ok? ¿Ok? Una pizza de pepperoni y también de queso Sí, sí Sí, mi papá no va a pagar ¡Ah! Dice que tú Con la tarjeta La tarjeta que ya está Oh, verdad que está registrada con ellos Ok, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El pizza está aquí! ¡Waah! ¡Qué lindo! ¡Pizza para la tarjeta! ¡Gracias! ¡Están delicioso! ¡Sí! ¡Por eso, Adidas, tenemos un reto súper cool! ¡Mira lo que están haciendo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Si mamá y papá ven esto, entonces ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a ir a la piscina! ¡Yee! ¿A dónde van ellos? ¡A la piscina! ¡A la piscina vamos! ¡Amigos, la gusta y riquísima! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Amigos! Yo creo que estoy anotada aquí como madre y papá pero a esta hora nos estamos matando bien Se están divirtiendo de lo lindo Pero yo pensé que ellos nos iban a extrañar a nosotros, que ellos no iban a venir a la piscina sin nosotros Nada, míralos ahí comiendo pizza, jugando con amigos Me siento herido Yo pensé que ellos no iban a poder sobrevivir un día sin nosotros Están súper felices Vamos, vámonos, vámonos aquí ¿Qué haces? Jugando en un box ¿Me voy a salir a manejar gas conmigo? Corre, corre Sal de aquí, sal No puede manejar esto, chico Eso es mi hija, yo sabía que lo había enseñado No, yo jamás la enseñaba a manejar. Muy chiquitica. ¡Vamos! ¡Lorenzo y Daniela! ¡Vamos! ¡Despiértense! ¡Miren Corae! ¡Lorenzo! ¡Daniela! ¡Despierten que tienen que ir para la escuela! ¡Vamos! ¡No! ¡Era un sueño!